Siete y media de la mañana, 27, 29, dijo Jopo, ¿no? La máxima para el día de hoy, así que un día con bastante amplitud térmica porque arrancamos cerca de los 20, vamos a 29 y así va a quedar un fin de semana agradable. Según Jopo, estamos despidiendo los últimos estertores del verano. Contento me pone eso, María. Dice que ya el otoño viene el año que viene, el año que viene, la semana que viene, la semana que viene. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar de un tema que ayer generó mucha repercusión porque siempre que hablamos de temas de adopción, es que pasa con los chicos, presentamos ayer el caso de Mariana Paula Mejías que acogió una nena a Mimi dentro de un programa de casas transitorias. Esa situación transitoria en la que debía determinar la justicia si ponía o no a esta nena en adoptabilidad o no, se fue extendiendo en el tiempo a punto tal que pasó Mimi tres años con esta casa supuestamente transitoria y la familia finalmente quiso adoptar a Mimi. Supuestamente, no supuestamente, la ley prohíbe a quien es casa de acogida presentarse como candidatos a la adopción de los chicos que aceptan de entrada tener transitoriamente, pero Paula nos decía, bueno, ya es parte de nuestra familia, son tres años, se supone que este es un proceso que tiene que durar seis meses. Bueno, y ayer además hubo otra noticia también muy dura que tiene que ver con dos nenas de dos y cuatro años cuyos padres las dejaron abandonadas en línea, se dijeron que no las podían mantener y hay muchos casos, según algunas ONGs, que muchos, más de 100 casos anuales de chicos que quedan en esta situación. Vamos a charlar con Juan Pablo Cafiero porque tiene un cargo bastante particular, él es abogado y coordinador del área de Defensoría del Niño en San Isidro, es también el papá de Santiago Cafiero, pero es un dirigente político de una enorme trayectoria. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buen día. ¿Qué tal, María? Buen día. Gracias por llamar. Bueno, todos estos temas siempre generan como mucho debate y mucha confusión, ¿no? A ver, partiendo del hecho de que hay muchas más familias queriendo adoptar que niños en situación de ser adoptados, ¿no?, en la Argentina. Sí, hay, en realidad hay muchos datos sobre esta situación. De entrada, te digo, es un tema bastante delicado porque emplazar a alguien a la condición de familia de un chico, uno dice siempre, bueno, ¿qué pasa a esta señora que te llamó al programa ayer y decía yo estuve tres años con este chiquito? No sé exactamente los detalles. Una nena, sí. Una nena. Bueno, ¿qué prevé la adopción? La adopción es a favor de quién es, del adulto o del niño. Obviamente la respuesta es del niño. Las adopciones están pensadas como una forma de remediar la situación en la que el chico ha quedado lesionado, ya sea por abandono, como te llamaban también, te decían, hay chicos abandonados en tal estación de tren, o para, o sea, tiene un efecto también, digamos, terapéutico de sanación con respecto a los chicos. Por eso las leyes actuales de adopción en todos lados, en cada provincia, lo que procuran es eso, es que lo que prevalezca siempre ante cualquier situación de duda es el interés superior del niño. Es decir... Sí, no hay un derecho a ser padre, sino hay un derecho a esos niños a crecer en familia. Exactamente. En el caso particular de Mariana, lo que ya decía es que la nena tiene un derecho, que ya los adoptó como familia, pero bueno, más allá de ese caso particular... Sí, pero tiene toda la razón del mundo, porque si han pasado tres años y ella ha generado un vínculo, la familia hoy se define, la familia ampliada, es por los niveles de los lazos afectivos que desarrolla. No solamente está la familia nuclear, la familia de sangre, sino que hay una familia de amistades, de tíos, de lazos, y bueno, y las familias de acogida son también, son esas formas alternativas que se dieron en muchos lugares y que acá vinieron más o menos en la década del 80, de una idea que venía de Bélgica, que lo trajo un gran amigo mío, que es Luis Nicora, y su mujer, que la llevaron adelante. Hoy es la Fundación Emanuel, pero hay otras alternativas a la institucionalización. ¿Qué se trata de evitar? Que los chicos estén institucionalizados y por el tiempo más breve posible, o en una familia acogida, o en una familia sustituta. Que no vayan a orfanatos, digamos. Que no vayan a las instituciones, que vayan el menor tiempo posible. Y si no queda otra que ir a una institución, que es una verdad, nosotros vemos que sucede, porque para que todo lo otro funcione vos lo tenés que tener financiado, tenés que tener un sistema de becas, tenés que tener un sistema que ayude a estas instituciones. El Estado tiene que, está obligado a ayudar a brindar estas herramientas alternativas a la institucionalización. Entonces, el chico que ha sido abandonado, cuyos derechos se encuentran vulnerados, que no lo pueden llevar a su centro de vida, a su vida familiar anterior, porque hay episodios de violencia, de adicciones en la casa, que se están tratando por otras vías, esa criatura, bueno, hay que transitoriamente, temporalmente, por un tiempo limitado, separarla. Cuando ese tiempo se prolonga, más allá de lo debido, aunque la ley puede decir 3 meses, 6 meses, a veces se demoran años, años y años, y se generaron lazos afectivos ahí, por eso la propia ley reconoce los referentes afectivos, como un poco la familia que va a sustituir ese vínculo de sangre. Cuando vos tenés una chiquita que ha estado 3 años en una familia de acogida, aunque el voluntario de la familia de acogida ha firmado en los cursos de capacitación que él no puede estar inscrito en los registros de adopción, o sea que se auto excluye del proceso adoptivo, a veces esa letra de la ley o de lo que se firmó se diluye, porque obviamente uno no va a destruir un lazo afectivo por una norma legal. Eso es donde a veces los jueces se ven en una encrucijada bastante difícil de resolver, por eso se valen en general los juzgados de familia en todo el país, tienen sus equipos técnicos que son muy buenos, la psicóloga, la trabajadora social, el médico, que son los que le van a terminar indicando al juez qué es lo mejor, qué es la hipótesis de ellos, cuál es el interés superior de ese chico. Hay que ver a qué edad sucedió también esto, ¿no? Tiene 3 años la nena, estamos hablando con Juan Pablo Cafiero, que trabaja en el área de Defensoría del Niño en San Isidro. En Pilar específicamente. ¿En Pilar? Sí, sí. Ah, ¿y por qué dijo...? No, porque está bien, porque forma parte del Departamento Judicial de San Isidro. Ah, ok, es un área del Departamento Judicial. Es un área del Colegio de Abogados de San Isidro, que el Colegio de Abogados de San Isidro es uno de los colegios que más ha trabajado el tema de la Defensoría del Niño, tiene 25 años la Defensoría del Niño. Ahora, hay algo ahí, Juan Pablo, perdón, que funciona muy mal, porque sabemos que hay, o sea, yo entiendo que la ley piensa, y me parece bien, digamos, en los derechos del niño, no hay un derecho a ser padres, ¿no? Entonces voy a decir, bueno, pero en Argentina tenés muchos más padres inscriptos en los registros queriendo adoptar chicos, que chicos en situación de ser adoptados. Y sin embargo tenés un montón de chicos que pasan años y años sin ser adoptados porque la justicia se demora. No, 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 pero no solamente la justicia, muchas veces los padres se inscriben en determinada etapa de la vida, o una persona sola, no hace falta ser una pareja. La ley no te obliga a poder estar solo y tener la voluntad de provijar una niña o un niño. Y bueno, a veces depende, te lo anotaste en una etapa de tu pareja, pasaron dos años, no fuiste convocado y ya perdiste el interés, o solo tenés interés en chiquitos de muy corta edad. Sí, eso es un... Los que tenés son, por ahí, es muchos chicos de edad más avanzadas que sí. Como es mucho más difícil establecer un vínculo, ya necesitas una suerte de, digamos, una persona muy implantada, dispuesta. Después muchos de estos temas están cruzados por la discapacidad o por un problema de distinta naturaleza, de salud mental de los chicos. Entonces hay que encontrar también a la pareja que busca. Si uno ingresa a la página de la corte de la provincia, va a encontrar la cantidad de convocatorias públicas que hay a padres que no están ni siquiera anotados en los registros, pero que pueden hacer el trámite porque ahí están las propuestas para que ellos se vayan a jugar. El jugado de San Isidro, de Murón, de San Martín, de Bahía Blanca, el jugado que quieran. Hay también un tema con hermanos, ¿no? En muchos casos los chicos no se quieren separar de sus hermanos. Tienen derecho, es así. La ley dice específicamente que no hay que separar a los hermanos. Pero a veces ha sucedido. A mí me ha pasado esa situación y no pude unificar a los hermanos. Y bueno, llegué a la Corte Nacional con el caso y me pusieron, como les pasó a muchos, que se está escuchando estos días, ese famoso 280, no me trataron un caso de arbitrariedad. Se habían separado dos hermanitos. Fue desgarrador. Fue una gran injusticia. A veces las familias que los adoptan mantienen, ¿no?, como el compromiso de seguir vinculándolos como hermanos. En este caso la familia que adoptó a uno quería también tener el vínculo con el otro. Pero la otra familia que había hecho el trámite de adopción por el otro dijo, no, no, nosotros no queremos esto. Hoy no sé qué estará pasando porque esto fue hace años y capaz que están ya vinculados y tienen sus celulares, si se comunican, etcétera, etcétera. Claro. Porque después los chicos por las redes buscan a su familia una vez que tienen cierta autonomía en este manejo. Pero no, la ley prevé especialmente, incluso el lema de las familias sustitutas o acogidas es buscar una familia para cada chico. Pero cada chico significa que si son dos, tres hermanos, bueno, esa familia se hace cargo de esa cantidad de hermanos. Claro, claro. Bien, Juan Pablo Cafiero, abogado y subcoordinador del área de Defensoría del Niño en Pilar. Gracias, ¿eh? Adiós. Hasta luego, un beso. Bueno, ahí es el papá de Santiago Cafiero, pero fue ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, un dirigente político en mucha trayectoria, la segunda generación de los Cafiero. La primera era Antonio, después Juan Pablo y ahora tenemos a Santiago Cafiero. Pero más allá de eso, a mí siempre me da mucha admiración también las familias que por ahí, tanto las de hogares que se prestan a ser hogares transitorios, como los que adoptan chicos con problemas o los que adoptan chicos que son hermanos. Es una situación muy dramática el tema de los chicos que están esperando por un hogar, padres que están esperando por chicos y hay algo ahí que no funciona bien también, ¿no? 7 y 42 de la mañana, sale el sol en la ciudad de Buenos Aires, totalmente celeste el cielo en este momento. The Killers. Somebody told me.